Hola, hola. Hoy vamos a Costco, sucursal Santa Fe. A ver qué nos encontramos. Así que prepárense. Vamos a entrar como en... ¡Ay! ¿Cómo serán esos juegos? Ah, de simulación, ¿no? Así. ¡Uuuuh! Vamos a empezar a ver qué novedades hay. Y voy a empezar con este que hice de silla plegable para piso. Sería como un tipo puff. Tiene un costo de 849 pesos y es así. Tal vez para la habitación de unos pequeños o para un departamento de unos jóvenes podría quedar bastante bien para un cuarto de tele. Este... Esto se ve bastante antojable. Dice que es un asiento con soporte lumbar. 389 pesos. Y yo entiendo que da masaje. Y eso es muy delicioso. Yo soy súper fan de los sillones que dan masaje en los centros comerciales. Y siempre que puedo me siento ahí. Pues son esos. Para que lo vean más o menos como es. Este... Tiene un costo de 1500 pesos. Y bueno, pues a muchos niños puede ser que les interese como regalo navideño. Y... Aquí tiene algunas especificaciones. Por acá veo algo interesante que es una bandolera o cangurera. Que dice unisex. Y tiene un costo de 269 pesos. Me parece un buen precio. Y la podemos encontrar en negra. En beige. Y este sería como... Pues es un rojo casi naranja. Más bien un naranja casi rojo. Más o menos. Y si está bonita y tiene buen tamaño. Como para traer tus documentos y eso. Cuando vas de viaje podría resultar bastante bien. Miren, para aquí alguien abrió una. Para que la veamos. O... Para llevar nada más. Estas son indispensables. Estas copas gigantes. Tienen un costo de 849 pesos. Y en verdad que están súper gigantes. Vamos a ver si hice la capacidad. Entiendo que un litro. No. Me parece que sí. Ah no. 3.86 litros. Wow. Wow. Le cabe un montón. Y bueno, aquí tiene ejemplos. Aquí lo puedes llenar de bebida coqueta. O de caramelos. O para qué más lo usarían. No lo sé. Por aquí está. Dice. Ahora me voy a dar cocción lenta. Mi amiga Imperio dice que tiene una. Y que cocina cosas muy ricas. Ustedes. Alguien de ustedes tiene platíqueme. Platíqueme si alguien más tiene una de estas. Y que tal. Y que cocinan ahí. Supongo que la carne en su jugo y cositas así salen muy ricas. Y esta es una licuadora. Mini. Para batidos. Que tiene un costo de 1499. Y en color menta. Freidora de aire. Freidora de aire. Esta tiene un costo de. Miren. Esta está volando. 799. Porque tienen descuento. Y sabe que se le están llevando mucho. Esta linda. Esta más moderna que la que tengo. Por acá unos silloncitos. Reposo en cama. 369. Esa me parece confortable. Pero luego cuando tienes tu cama. Donde pones ese tipo de cosas. Y por acá. Unos choninos para caballero. 389 pesos. Un balón de boli. 529. Y por acá empieza a haber juguetes. Por aquí empiezan a ser juguetes. Yo siento que las cabas Pash. Son como. De la época de mi hermana. Como finales de los 80. Principios de los 90. Y vienen 3 en cada caja. Están bien lindas. Están muy bonitas. Tienen un costo de 500 pesos. Me parece un buen precio. Para traer 3 muñequitas. Y diferentes modelos. Miren. Por acá. Hay una pista. A mi hijo le encantaban las pistas. Estén. 2499. Por si quieren. Para sus hijos. O para sus nietitos. O para sus sobrinitos. 299. Este. Pelucho en forma de huevito. No sé si sea como de una caricatura. O algo así. Y aquí está un calentador. Este yo tenía cuando era soltera. En mi recámara. Me acuerdo. Tiene un costo de 1.399. Quién sabe que haya sido de él. Ahorita me acordé. Porque no me lo llevé. Una aspiradora portátil inalámbrica. Con un costo de 1.999 pesos. Y esto. ¿Esto qué es? Ah, ok. Me parece que son bebidas coquetas. Por ahí hay un juego. Pero súper grande. Para un jardín muy grande. O para un colegio incluso. Y inclusive hay aquí motos. Entiendo que las motos. Están en 30.000. Ay, con razón. Hay tantas motos en la calle. Nada que ver con el costo de un auto, ¿verdad? Bueno. Este cepillo Revlon. Tiene un costo de 999 pesos. Un recortador todo en uno. Tiene un costo de 1.000 pesos. Miren. El señor H me ha dicho que tiene ganas de algo así. Y ese espejo, fíjense que yo lo tengo. Era de mi abuela materna. Se lo compró mi... Era de mi abuela materna. Se lo regaló mi mamá. Porque ella tenía muchas ganas. Y luego mi mamá me lo dio. Y el otro día me dijo. Oye, ¿te ocupas el espejo? Y yo sí. Y mis hijos también 529 pesos. Entonces la verdad que no se lo devolví. Y está por aquí esta secadora. Que tiene el difusor. Para quienes tenemos el cabello rizado. Es muy útil. Tiene un costo de 629 pesos. Y esto me parece que es un masajeador. Calor, frío, cuerpo completo. Este es interesante para los dolores musculares. 1.599 pesos. Trae diferentes accesorios. Este... Y bueno, por ahí hay unas maletas. Estos termos tienen un costo de 249 pesos. Tienen un descuento. Sé que son muy, muy populares. Bastante populares. Son muy grandes. Como que para traerlo cargando no está nada práctico. Miren, este kit de cabello se ve súper interesante. Nada más que cuesta. Entiendo que 6.799 pesos. Déjenme ver. Bueno, les muestro que tiene. Les muestro que tiene así como todos, todos los accesorios. Y sí, efectivamente, 6.799. Por aquí hay un calentador. 1.699. Obviamente de Navidad ya no hay nada. Como les decía, ya la temporada navideña. En cuanto a decoración prácticamente pasó. Ya ahorita hay como regalos y cositas así. Por aquí hay un sillón. 8.999. Está lindo. Se ve confortable. En color beige. Por aquí una chimenea. Mira, un curso de Silvia Galván. ¿Qué tal? O sea, si no saben qué regalar, este puede ser un buen regalo. Silvia Galván es una maquillista. Ah, no. No es un curso. Fíjense. Eso me pasa. Por no leer. Cambio de imagen. Corte. Diseño de color. Alisado semipermanente. Diseño de ceja. Micropigmentación en ceja. Ojos y labios. Maquillaje. Clases de... ¡Órale! Ok. Pero... Cuatro certificados de 500 cada uno. No entiendo muy bien. Si tú tienes... O si tú eliges uno de esos como premios, por así decirlo. O si este es todo eso. Porque ser así estaría increíble. Y por aquí hay otros certificados. Para 10 boletos del cine. En 499. Nunca había visto este tipo de cosas. Es que... Bueno, tenía mucho que... No, más bien no... No tenía credencia el del Costco. Y pues no, no había venido una Navidad o un... Por estos... Por estos este... Por estas fechas. Miren, incluso hay de... De Xeja. De Xcaret. De Nidon Xcaret. Es muy bonito. Saben, me acuerdo cuando fui. Y me metí a la experiencia que caminas bajo el agua. Y te ponen como la... Como un casco de arenita. La de boba esponja. La verdad a mí no me pareció muy grato. Porque... Como cuando te metes con la presión. Me dolieron los oídos. Y eso no me encantó. Bueno, pero... Al fin de cuentas es una linda experiencia. Aunque no la repetiría. Esta lámpara tiene un costo de $1,499 pesos. Ustedes han metido esa experiencia. ¿Y qué les ha parecido? Creo que el parque es muy bonito. Sin embargo, creo que no es como para que cada vez que vas a Cancún vayas. Más bien, creo que tiene tantos lugares lindos para conocer. Que con una vez es más que suficiente. Yo creo. Por aquí... Está este mueble para televisión. Me voy a hacer para atrás para que lo puedan ver. Así. Y este tiene un costo de $6,399. Y aquí pues te enseña cómo es que se ve, ¿no? Por acá hay un mueble con cajoneras. Que tiene un costo de $2,699. Este me parece de buen precio. Y lo puedes ocupar para organizar un montón de cosas. Me voy a alejar. Me voy a alejar para que lo puedan ver. Y por aquí hay un olivo. Les voy a hacer imagen vertical. Bicicleta eléctrica plegable. $34,999 pesos. Y así se ve. Y bueno, es esa. Bueno, va a estar padre, ¿no? Cómo andar en eso. Y este es un carrito como de... Pareciera de los walk-ups. Igual cuesta $34,999. Y bueno, por aquí chamarras. Que si no hemos pasado por la ropa. Pues la verdad, yo me anda por ir a verlo de casa. Y luego ya, venimos a la ropa. Eh, freidora de aire que vimos a la entrada. Otro hornito de conversión. Oh, freidora de... Eh, no. Freidora de aire. Ah, sí, freidora de aire y horno. Esa está en $2,000. No, al contrario. Y por acá... Es esta que se abre. Esa me parece muy linda. Esta cuesta $2,899. Esta es la de pizza. Que habíamos visto la de pizza que cuesta $6,000. Miren. Qué rico. Al final de cuentas, a lo mejor si haces muchas pizzas, te costea. No lo sé. Aquí hay como lo que está en la entrada. Yo tengo ganas de una plancha de estas. Tiene un costo de $949. ¿Alguien tiene una? ¿En qué tal le ha funcionado? Si me puede platicar, les agradecería mucho. Bolsitas reutilizables en $269 pesos. Trae $14. Bolsitas, algunas traen gráficos, otras no. Bueno, pues me parece un buen precio para $14. Y esta, esta jarra. Está muy linda. $229 pesos. Se las muestro aquí por abajo. Y así es como es. La verdad es que está muy bonita. Y por aquí hay otros termos. Estos. Tienen un costo de $569 pesos. Ahora sí te vas a hacer. $569. Unos vasos de la colección de 100 años de Mickey. $499 pesos. Trae dos. Y por acá, charola de servicio para el desayuno. Trae dos. Están en $739 pesos. Y está por aquí arriba. Está linda. Y por acá está... Este vaso, esta taza en $439 pesos. Una vajilla en $789 pesos. Es una vajilla... Pues bastante neutra. En color blanco. Les muestro como una pieza para que la puedan ver bien. No tiene ningún tipo de diseño. Es así. Muy neutra. Estas tazas yo creo que ya no están. Porque no las veo por ahí. Por ahí te checamos. Cubiertos en $1,399 pesos. Y por ahí hay un vaso perdido. Y de este lado está este juego de tazoncitos que son $246 en $319 pesos. En color azul. Tienen diferentes diseños. Miren. Esto es como que les traigo ganas. A ver, espérate. Miren. Y son decorados por dentro. Pero también traen el mismo diseño por dentro que por fuera. Y cuestan $319. O sea, está... No está bien. Miren. Qué lindos. Y luego estos. Que son para el horno. Que traen 8 piezas por $209 pesos. Y hay blancos. Entonces como que me llama la atención. Nada. Déjenme pensar. ¿Para qué los quiero? Y si será un blanco mate. Eso sí también me llama la atención. O será un blanco brilloso. Porque son lindos. Y me llama la atención como para hacer panquecitos y cosas así. Bueno, están estos bowls en $439 pesos. O estos refractarios. Que son tres tamaños diferentes. Y también vienen decorados por... Por adentro. Están bonitos. A ver, espérenme. Porque están pesados, ¿eh? Saben. Aparte de todo, están pesados. Yo supongo que sí son aptos para horno. Pero habría que checar muy bien las especificaciones. A ver si están por aquí. Aquí están los tamaños. Y luego por aquí. Están estas charolitas de servicio. Que están en $249 pesos. Son dos. Una está... Tiene el terminado en redondo. Y uno lo tiene así. Como... Bueno, los dos en redondo. Pero uno como galigoreado. Lo conseguirá. $249 pesos. Y bueno, pues obviamente los rasgos que quería ya no están, ¿verdad? Están estos. Que cuestan $649 pesos. Pero pues no son para nada, para nada mi estilo. Ni hablar. No me tocaron. No me tocaron esos frascos. Estos de Kitty están en $379 pesos. Son cuatro. Por aquí hay un juego de cuchillos. Que inclusive trae las tijeras. En $999 pesos. Ya tiene un descuento de $300 pesos. Y están muy lindos. Miren, estas cajas apilables. Contienen tres piezas. $649 pesos. Y es este tipo de cajas plásticas que tiene la tapa de bambú. Y aquí nos deja un... Una sugerencia de cómo utilizarlo. Muy lindo. Creo que en lugar de los bowls me voy a llevar estos. Tiene un costo de $239 pesos. Y es para guardar las bolsitas y organizar el cajón. Bien, entonces me llama la atención. Desde la primera vez que lo vi. Creo que no solamente puedo meter como esas bolsitas. Sino puedo organizar muy bien el cajón. Entonces... Y me parece un muy buen precio. Entonces este me lo voy a llevar. En lugar de los bolsitos. Porque les digo... Yo lo que uso es como papel... Celofán. No es celofán. Ay... A ver si ya me acuerdo. Y el papel que es de cuadritos. O sea... $239 pesos me parece que está muy bien. Miren. Y yo creo que sí caben en mis cajones. Bolsas de galón. Bolsas de corte galón. Bolsas de sándwich. Bolsas tamaño snap. Bueno, vamos a acabar de grabar y ya regreso por ahí. Ah, bueno. Aquí ya hemos listo las bolsas. Que están en $299 pesos. Esta manta se ve una delicia. No se ve. Se siente una delicia. Una verdadera delicia. Y tiene un costo de $1,489 pesos. Ya no hay más que esa. No sé si había más tonos ni nada. Y dice juego de dredón de tres piezas. O sea, trae las fundas. Se ve deli deli. Por aquí hay otras trazadas que no les veo el precio. A lo mejor está por acá porque veo como muchas. $529 pesos. Están estos tipo arcones en $799 pesos y $899 pesos. Traen una cajita y diferentes caramelos. Y por aquí es esta otra que es la de $899. Esta viene en una bolsa. Me comí una trufa. Está tan deliciosa. Déjenme les muestro cuáles. Son estas. Cuestan $279 pesos. Pero están deliciosísimas. Bueno y vamos a acabar este video. Vamos a aprovechar ya que es domingo para cenar aquí. Cenar, comer. Y vamos a comer hot dog. Con el hot dog te dan la bebida. Maffer pidió pizza, pizza. Y pues les agradezco inmensamente por haberme acompañado en este video. Les recuerdo que un like, un comentario y compartir mi video es de gran utilidad. No se olviden que las que los quiero mucho. Que nos vemos mañana en un próximo video. Besos mil. Bye. Bye.